Federico es un personaje, yo lo he oído el otro día contigo Federico es un personaje curiosísimo Punto uno Es presumiblemente, si no el más culto Entre los tres periodistas más cultos de este país Es un hombre, hasta donde yo he conocido Que no ha dado un paso por una peseta O sea, de un desinterés absolutamente económico Pero, ¿qué le ha pasado? Con todo el respeto Porque yo a Federico le quiero Aunque podía querer más, pero le quiero Le he perdido el respeto, le he perdido la admiración Pero le quiero, el cariño no Le he perdido el respeto y le he perdido la admiración porque ha dejado de ser periodista El periodista que no es plural El periodista que no es neutral No es periodista Es otra cosa Y entonces, él ha dividido el mundo Entre los buenos, la derecha Y los malos La izquierda Y entonces, él ha dividido el respeto